Hola Villaristas, soy Antonio, profesor de M.Biliart Academy y en este vídeo no voy a hacer rodar las bolas. Hoy vamos a hablar de una situación en la que muchos de nosotros nos hemos visto. ¿Os suena qué mala suerte tengo? ¿Qué mal me quedan las posiciones? ¿No me queda una buena? ¿Qué suerte tiene el contrario siempre? Seguro que os suena esta situación. ¿Qué hacemos cuando nos pasa esto? Lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Es decir, puede pasar que durante una partida, dos o incluso durante un día o dos, no tengamos toda la gracia del mundo y las bolas no nos favorezcan mucho. Esto puede pasar. Y lo más importante, no debéis de darle importancia ya que es un lance del juego. El problema viene cuando lo largamos demasiado en el tiempo. Cuando lo largamos demasiado en el tiempo empieza a ser culpa nuestra. Nuestra cabeza nos lleva ahí, nos estamos condicionando ya que llevamos varios días con mala racha y cuesta salir de ahí. Ahora os voy a explicar una anécdota personal para intentar ayudaros a salir de ese bache. ¿De acuerdo? Es una cosa que me pasó a mí y es la siguiente. Yo estaba jugando una partida en una competición y no me salía una bola buena. No había forma de que me quedaran bien, me estaba quejando mucho y claro, esto se alargó hasta el final del partido. Cuando acabó el partido aún continuaba quejándome, estaba todavía con una sensación muy mala. Y un amigo cercano mío que vio el partido me dijo, oye Antonio, la partida está grabada, ¿por qué no haces el ejercicio de mirarla con humildad? Te la miras cuando llegues a casa, desde el principio, y ves si lo que te ha pasado es verdad. Así que eso hice, desde el minuto cero hasta el final examiné la partida y lo que pasó fue increíble. Me quedaron tres o cuatro posiciones malas en las primeras entradas y a partir de ahí lo vi todo negativo. Me puse en modo malo, modo negativo. La realidad era todo lo contrario. Me quedaron posiciones bastante buenas, algunas delicadas pero controlables, pero la mayoría de veces era buen juego. En cambio yo pensaba todo lo contrario. Imaginaros lo poderosa que es nuestra mente que nos hace ir a un lado cuando en realidad no está pasando eso. Nos hace distorsionar la realidad una barbaridad. Así que lo que yo os recomiendo como consejo es que cuando tengáis una situación de este estilo, si tenéis la oportunidad de tener una partida grabada en la que os sintáis que no habéis tenido nada de suerte, coger la partida, mirarla y analizarla con detenimiento porque seguro que os lleváis más de una sorpresa. Yo desde que hice este ejercicio he mejorado mucho sobre la mesa porque soy mucho más realista a la hora de afrontar las situaciones que quedan durante un partido. Así que espero que os ayude mucho este consejo y nos vemos en el próximo vídeo.